Hoy se conmemoran 65 años de la revolución de Fidel Castro La revolución que nos prometió el paraíso en la tierra La revolución de los humildes Con los humildes, para los humildes ¿Qué tenemos hoy? Cientos de jóvenes están condenados por hablar de libertad Y los que aún están libres, solo piensan en escapar como sea En balsas, o cruzando por selvas y desiertos Arraigando sus vidas o muriendo en el intento Perdimos la alegría de vivir, de amar Y las ganas de tener hijos en un país sin futuro No hay medicamentos, ni un vaso de leche para un niño Las madres no comen para darle lo poco que resuelven a sus hijos Los ancianos se desmayan en la escuela Los médicos improvisan en los hospitales sin recursos Los enfermos mueren En malo vemos asfixia Montañas de basura se pudren en las esquinas infestadas por ratas y moscas Pasamos la noche con miedo a morir aplastados por las toneladas de escombro Las ciudades se derrumban por el abandono del gobierno 65 años con dirigentes que pasean su obesidad por el mundo Viviendo sacrificios a un pueblo obstinado que sobrevive con una miseria de 15 dólares al mes 65 años pidiendo jodir al que piensa diferente Enseñándonos a renegar de Dios Gritándonos gusanos, escorias, apátridas Más nacidos por error en Cuba 65 años pretendiendo que fuéramos asesinos como el Che 65 años perdidos 65 años de muerte Gritándonos gusanos Gritándonos gusanos, escorias, apátridas Gritándonos gusanos, escorias, apátridas Agenda